Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados. A usted definitivamente, como decía el refrán de otro presidente al que mucha gente no recuerda bien, no le tocó administrar la abundancia. Pues tenemos una situación difícil en materia de ingresos. Entonces, nuestros gastos ineludibles son muy altos. Tenemos que pagar casi 800 mil millones de pesos por servicio de la deuda. Lo que le mandamos a los estados y a los municipios, pues representan un billón, 700 mil millones de pesos al año. Y algo que ya nos está explotando cada día más es el pago de pensiones, que este año pues llega al billón, 100 mil millones de pesos. Y así como eso, pues tenemos otras obligaciones de ley. Entonces, lo que nos queda para una política social muy fuerte, para invertir realmente grandes cantidades en la infraestructura y en el mejoramiento de los servicios de salud y educación, pues lo vemos disminuido por la pesada carga que tenemos que cubrir porque son obligaciones del Estado independientemente de quien las haya contratado. Entonces, pues en ese marco tan restrictivo nos movemos. Solo para que se nos retuerce el hígado a todos, en esos 800 mil millones de pesos del servicio de la deuda, que es algo así como el 13% del presupuesto, ¿está incluido también el pago del Fogaproa? Sí, ahí está todo el gasto no programable. Ahora, en este presupuesto del 2020, pues le dimos un pequeño pellizco de alrededor de 500 millones de pesos, pero el volumen anual, pues sí significa una sangría y una pesada carga, porque son bonos que tienen el respaldo del gobierno, son los llamados bonos del IPAB, y entonces tienen que estarse cubriendo con toda la regularidad. ¿Por qué cuando habla de esa pesada carga, habla del dinero que se entrega a los municipios? Pues son gastos ineludibles, que de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, tenemos que servir de manera religiosa, año con año, y también pues estamos esperando que en un momento determinado abramos un gran debate y se eleve el potencial recaudatorio y la capacidad y la mayor fortaleza fiscal de los estados y a los municipios, ¿no? Entonces creo que lo decimos de esta forma, como carga, porque son obligaciones que no nos podemos olvidar, no podemos dejar de cumplirlas, año con año tienen que servirse con el presupuesto, pero son obligaciones inmensas que no se logran corresponder en su totalidad con los ingresos que en estos momentos tenemos. Hace unos días vimos con pesar, con enojo, como los resultados de la prueba PISA que mide el desempeño de los alumnos en la secundaria de México, nos puso hasta el fondo de la lista de los 35 países que conforman la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. En niveles entre básicos e inaceptables de lectura, matemática, ciencia. El presupuesto de educación recibió un 0.5% de incremento, pero aún así el noventa y tantos por ciento se va al pago de nóminas en la educación. ¿Esa es una frustración para usted? Sí, claro, ese es uno de los problemas que mayor discusión y debate generó. Venimos de una reforma educativa aprobada recientemente. Pero ese presupuesto no la contempla, no la bendice con dinero. Todavía no se seca el papel donde se escribió la reforma constitucional y ya estamos sufriendo porque necesitamos mayor presupuesto para poder financiarla. Nos hemos echado a cuesta la obligatoriedad de la educación inicial, junto con la educación básica, también la obligatoriedad y la universalidad de la educación superior, pero nos hace falta mucho recurso, mucha inversión para mejorar infraestructura, mejorar la calidad educativa, las condiciones de trabajo de los maestros y sobre todo la capacitación magisterial y la ampliación y la calidad de la matrícula. Entonces, sí es una asignatura que nos quedó pendiente y creo que es uno de los grandes retos que tenemos que cubrir en un futuro inmediato. No podemos seguir posponiendo la reconstrucción de escuelas, el mejoramiento de los inmuebles, la ampliación de laboratorios y la calidad de los maestros. ¿Ese futuro inmediato es cuándo? Tiene que ser antes de que nos agarre el tercer año del gobierno de la República. Bien, o sea, en vistas al presupuesto del 2021. Yo creo que debemos hacer una revisión muy profunda, ver de dónde vamos a sacar dinero. Se requieren muchísimos recursos. La reforma educativa y los cambios constitucionales nos generan mayores obligaciones y no podemos dejarlas solo en el papel, sino abocarnos a cumplir lo que nosotros mismos aprobamos como legisladores. El presupuesto de ingresos es responsabilidad de los diputados, eminentemente, digamos, aunque está arquitectónicamente armado desde la Secretaría de Hacienda. ¿En qué otros rincones de ese presupuesto usted ve puntos negros? Pues el presupuesto, el gasto y los ingresos, pues es al final de cuentas lo mismo. Yo quisiera que en el 2020 todos nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos sacar una reforma hacendaria que viera ingresos y que viera también gastos. ¿Cómo sería esa reforma? Pues tiene que ser un acuerdo porque necesitamos desaparecer muchísimos regímenes que siguen siendo privilegios para determinados sectores. O sea, pagan más los que menos ganan. Y además porque... En términos porcentuales, ¿no? Sí, y además porque en estas facilidades fiscales que se les dan a determinados sectores no se corresponden con las obligaciones o con lo que se pensó que podían servir para estimular las inversiones. Hagamos un ejercicio de futurología. ¿Cómo sería esa reforma hacendaria? ¿Dónde ajustaría las tuercas? Pues yo creo que primero a nivel municipal y estatal. ¿Mayor recaudación? Tenemos un potencial recaudatorio muy grande. Se sigue sin cobrar el predial. Eso sería el predial. Creo que ahí podemos todavía acercarnos un poco a los estándares de América Latina. Creo que también debiese ponerse el acento en los temas ambientales y en impuestos que deben ser progresivos para que pague más el que más tiene, el que más daña el medio ambiente, en las entidades federativas. O sea, hace falta mucha inversión. Hace falta mucha inversión en obra pública en los municipios y en los estados. Pues no solamente la industria, también el que usa un automóvil está contaminando bastante. Entonces tenemos que resolver los problemas a nivel estatal y municipal. Déjeme entender, ¿cómo sería eso de que el que usa un automóvil, entiendo, no es que no entienda que el que usa un automóvil contamina, pero entonces habría un impuesto extra? Habla de mayor recaudación. No impuesto extra, sino simple y sencillamente homologar lo que hoy existe. Las tenencias, por ejemplo. Hay estados que hacen una competencia leal. Aquí vemos en la ciudad una inmensidad de carros lujosos, autos con un valor que solamente pueden tenerlos aquellos de altos ingresos y van y se emplacan al estado de Morelos. Y entonces da una competencia totalmente leal, incluso en materia de seguridad. Hay muchísimas industrias a nivel estatal que contaminan, que dañan y que no cooperan absolutamente para nada en agua potable, en el mejoramiento de la infraestructura. Entonces tiene que hacer una revisión, yo creo, de los estados. O sea, sería el mismo caso en otros estados, porque Morelos no es el único estado que no paga tenencia. Ah, no. Bien. Que se agarró como una moda, pero eso ya está dañando muchísimo. Bien. La salud en México es un tema serio. Tan serio que incluso personas con enfermedades graves reciben citas para sus estudios, ni siquiera para sus tratamientos, para sus estudios, a veces 90, 120 días después de su presentación ante el doctor. El presupuesto de salud contempla que el 70% de ese dinero es para salarios. ¿Qué ha pasado? Pues aquí creo que usted ha tocado dos de los temas más graves, educación y salud. Son los que nos afectan a todos. Tenemos un problema serio, no solamente a la gente, de las personas, de las familias que tienen seguridad social en el Issste y en el IMSS. El nivel de deterioro es muy grande. El presidente de la República acaba de hacer un recorrido muy largo visitando cada una de las clínicas y atendiendo el problema de aquellas familias y personas que no tienen seguridad social. Y nos hemos echado a cuestas la creación y la unificación de los servicios a través de un instituto, el Instituto de Salud para el Bienestar. Y aquí nuevamente pues tenemos que reconocer que nos hacen falta muchísimos recursos económicos y financieros, tanto en educación como en salud, el grueso de los recursos, de los fondos, se va para el pago de los trabajadores, los médicos, los maestros y queda muy poco para las funciones que deben ser sustantivas. Y además, aunque no parezca a simple vista, están conectados. Faltan cientos de miles de profesionales de la salud y no tenemos acceso a que todos ellos entren a la universidad pública. Nosotros tenemos la certeza y el compromiso de que vamos a tener una política de medicamentos gratuitos, de que se va a invertir de manera suficiente en el mejoramiento de la infraestructura, que se van a mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y de las enfermeras y que al mismo tiempo también pues vamos a garantizar que haya calidad y calidez en la atención a los pacientes. Yo creo que salud y educación eran de los dos sectores pues más desechos, más desarticulados, más abandonados, más destruidos y requieren un esfuerzo mucho, muy grande de parte de toda la sociedad mexicana y del Estado para recomponerlo. Yo creo que esas son nuestras dos grandes urgencias. Los diputados, el grupo de diputados, el grupo de gobernadores, panistas, perdón, dice que el presupuesto de Egresos 2020 frena las actividades que generan crecimiento como la infraestructura pública. Sí, yo creo que el gran pendiente que tenemos es mayor inversión en infraestructura. Quisiéramos haberle dedicado cuando menos el 5% del Producto Interno Bruto a infraestructura y llegar junto con la iniciativa privada alrededor del 24, 25% de inversión. Sin embargo, este es uno de las cosas que ya no pueden posponerse. Soy más en estos momentos en que se requiere mayor generación de empleo, más en estos momentos en que la obra pública está sumamente deteriorada, en que se requieren mayores inversiones. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho para poner en marcha grandes proyectos en materia de comunicaciones y en materia energética son muy loables, muy fuertes y al mismo tiempo pues tenemos que sacar y volvemos a lo mismo, volvemos al hecho real, contundente, de que necesitamos fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano para poder cumplir con educación, con salud y con inversión en infraestructura. Sé que no es políticamente correcto, pero esa mayor recaudación implicaría ajustar tuercas con el sistema fiscal que tenemos o... Pues mire, yo creo que ya llegó la hora de que los millonarios, los altos millonarios paguen y cooperen más. Entonces sí habría una reforma. Tiene que haber una reforma y debe descansar en los grandes capitales, en los grandes millonarios. En las personas físicas que han acumulado una riqueza muy grande, deberían de cooperar y colaborar más para sostener el Estado mexicano, sus servicios fundamentales, porque podemos tener tasas muy altas del 34, del 30, pero lo que están pagando pues al final de cuentas llega al 10, al 8 por ciento. Está hablando del ISR, ¿no? Entonces sí, lo que se está cobrando por el impuesto a sus fortunas, a sus ingresos, creo que tendría que tener una revisión. Muchas de las protestas que están en estos momentos apareciendo en el mundo, en América Latina, se deben a este descontento por la enorme desigualdad. Las que se presentan en Europa mismo, las grandes inconformidades que vemos que se manifiestan, pues tienen que ver con un reclamo para ir logrando mayor equidad y mayor justicia tributaria. Sería capaz de responder honestamente, ¿qué tan frustrado está usted con este presupuesto? Pues este, sí estamos frustrados porque queremos tener un Estado social que vea por la gente más pobre, que tenga un sistema educativo más fuerte, más extendido, con mayor calidad, maestros mejor pagados, con una excelencia académica cada día más amplia, lograr una matrícula completa a nivel de educación superior y sobre todo, y para mí es lo fundamental, creo que el sistema de salud nos está prendiendo cada rato los focos rojos y tenemos que abocarnos con mayor fuerza a atenderlo. Y el hecho de no haberle dedicado los recursos suficientes, pues sí lo llena uno hasta cierta manera de frustración, pero también de coraje porque sabemos que podemos obtener mayores recursos y sabemos que tenemos un gobierno que está gastando bien, un gobierno que está comprometido además con el bienestar de la sociedad y creo que debemos hacer un esfuerzo mayor todos. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.